Y como se ha exponenciado y durísimamente el narcotráfico en el Brasil y como hay un tremendo problema de carestía económica y de falta de trabajo ha encontrado la ausencia de familia una consecuencia horrible cuando no hay papá, no hay mamá, no hay el consejo y el cariño continuo los chiquitos, sean hombres o mujeres, terminan en la calle y en la calle consiguen un líder que le dice haz esta mataperrada, haz esta tontería hasta que termina robando y termina siendo delincuentes de altísima peligrosidad pero claro, de lo menor que pasa es el jaloneo y el raqueteo en celulares, 1500 celulares al día se roban en Lima y en todo el Perú y eso no lo para nadie y cada vez va a ser peor conversaba ayer con Daniel Urresti no solamente es un tema de falta de comisarías y de resguardo policial y de personal policial y de, por supuesto, motos y comunicación y logística porque podemos tener el doble de policías y van a faltar manos y la gente sigue robando por las causas que yo le dije, no hay papá, no hay mamá hay una pésima crianza y en la calle uno termina haciendo lo que van a ver en la nota de combate a Sporbuelas 10 de septiembre en la avenida Tingo María en Breña el celular arrebatado a esta señorita con la luna del taxi mal cerrada es uno de los entre 1000 y 1500 que se roban por día en nuestro país según información de la región policial Lima Diego Yair Arnao Pachas alias R con R es el nombre de este ladrón de 18 años para quien la absurda excusa sus delitos es que no está su mamá para que lo mantenga el grupo terna del escuadrón verde de la policía nacional del Perú lo detuvo mientras aprovechaba el tráfico para robarle en celular a los pasajeros distraídos no era la primera vez que lo hacía ¿Ya ha sido intervenido anteriormente por el mismo motivo? ¿Cuántas veces? Dos veces ya ¿Dos veces? ¿Hace cuánto tiempo? Hace como dos meses ¿Está caminando? Sí, está caminando en dirección de la red 3 de septiembre 10 y 20 de la noche en la avenida Emancipación del centro de Lima los brothers del mal Andrés José Astudillo Lazo y Giancarlo Lazo Medina o simplemente Chino y Naco dos vulgares ladrones que cogotean a sus víctimas por un celular Son tantas las veces que han sido capturados que sus rostros son conocidos para la policía Una vez detenidos ya no son los machitos que creen tener el poder de arrebatar pertenencias ajenas un celular como este que pueden revender a entre 100 y 300 soles ¿Tiene ingresos a un penal? No ¿Alguna vez ha ido a una dependencia policial? ¿Por qué motivo? Por alimento ¿Y por robo? No ¿Usted no roba? No, recién no Hoy día Así de cobarde son como Erick Ítalo Caballero del Valle alias El Chusco Un joven de 22 años que luego de ser detenido llora con lágrimas de cocodrilo suplicando perdón Aló Aló Está corriendo en dirección a Huacabelica Está corriendo en dirección a Huacabelica Cor negro Agárralo En dirección a Huacabelica Sigue, sigue Agárralo 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 Su centro de operaciones Está en los cruces de los jirones Cárcamo y Huacabelica en el centro de Lima Al ser capturado Al ser capturado por el escuadrón de la región policial Lima La inseguridad ciudadana Sigue siendo un lastre Y ya no se puede estar seguro ni siquiera en la estación del Metropolitano Según el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha Al año se hacen más de 400 mil denuncias en todo el territorio nacional De los cuales cerca de 250 mil son solo en Lima y Callao El 82.3% considera de personas considera que va a ser víctima de delito en los próximos 12 meses El 90.3% pertenece de esa sensación de inseguridad que va a ser víctima a Lima y Callao Ya nadie se siente seguro Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática el 82.3% de peruanos considera que va a ser víctima de robo Para Pérez Rocha hay un entrampado legal que se debe modificar para que sea la policía la que esté encargada de la seguridad ciudadana y no las municipalidades como ocurre ahora El comisario tiene policías de su jurisdicción tiene vehículos de su jurisdicción y el municipio también Estos deben de juntarse Es el comisario el que hace el plan y debe salir de la comisaría el trabajo integrado vale decir no es sereno que haga un patrullaje por su cuenta y la policía por forma igual sino conjunta Otro problema según Pérez Rocha es que hay demasiados efectivos asignados a tareas administrativas cuando un gran porcentaje de ellos debe estar en las calles Hoy sin costo alguno para el Estado podemos reducir y cumplir con eso de cantidad de efectivos a nivel administrativo y sacar a la calle a las comisarías por lo menos no menos de 30 mil El grupo Eterna hace un gran trabajo infiltrándose entre los civiles para capturar a los delincuentes lo hacen con los cientos de chuscos chinos y nacos y erres con erres que merodean por las calles en busca de más víctimas pero no es suficiente El gobierno debe empezar a tomar medidas estrictas para acabar con los delincuentes tanto nacionales como extranjeros porque si no las promesas de campaña seguirán siendo solo eso promesas Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país La situación es horrorosa y en cualquier momento usted o a mí Dios no quiera nos pueden asaltar Ahora bien los restos de la bestia en imágenes que les estamos haciendo llegar han sido trasladados a golpe de 3 y media a 4 de la mañana Asumo que debe haber un mínimo de demora para con la cremación de los restos calculo que pueden haber comenzado 4, 4 y cuarto la cremación en el hospital naval en el centro médico naval y y y van a dar una conferencia de prensa se supone hay un arremetismo creo absurdo pero van a dar una conferencia de prensa tanto Aníbal Torres como Carrasco Millones ministro de justicia y y de interior respectivamente en donde van a informar los pormenores repito lo deben haber hecho por un tema de seguridad este traslado a esa hora de la madrugada porque en fin hay toque queda hay menos gente en la calle estamos hablando de una distancia corta en el callado no son más de de 10 minutos en cada máximo 10 minutos de la base hasta los centro médico naval más aún sin tráfico y van a estar informando a donde van a llevar los restos de la bestia probablemente y espero que así sea lo lo suban a una lancha y lo tiren fuera fuera de las 200 millas y punto pero el tema es que sigue la desgracia la porquería que le metió a mucha gente en la cabeza vigente y hay que estar alerta vamos a estar informando en los próximos minutos casa de apuestas en comas momentito una cosa es un casino formal otra cosa es una casa de apuestas en donde cualquier cosa puede pasar porque la gente entra y sale la casa puesta puede ser formal o informal el hecho es que los choros saben que allá hay plata y entran de todas maneras al raqueteo vamos a comas en comas la policía nacional logró frustrar asalto a casa de apuestas delincuentes provistos de armas de fuego intentaron perpetrar el hecho los efectivos policiales del departamento de investigación criminal de independencia lograron la captura de dos sujetos presuntos integrantes de la banda delictiva y los ganadores de universitaria quienes intentaron asaltar a la casa de apuestas Winer Winer ubicada en el cruce de las avenidas Guillermo de la Fuente y Avenida Universitaria los hechos se suscitaron tras un arduo seguimiento ubicando a los malhechores en el preciso momento en el que habían ingresado a asaltar dicha casa de apuestas los sujetos se encontraban a bordo de una motocicleta se trataría de las personas de Giancarlo Briceño Benítez de 27 años y Carlos Maratín Infante Quispe de 25 a quienes se les incautó un arma de fuego pero también presentan antecedentes por el delito contra el patrimonio robo agravado asimismo también la motocicleta cuenta con requisitoria las personas intervenidas y las defensas incautadas fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Independencia para las diligencias correspondientes a la ley hay choreo por todos lados variando el acontecer delictual resulta que tengo un grupo de patas de toda la vida tenemos nuestro chat que se llama perro, pericote y gato es decir hay de todo hay un caballerazo como el señor Fernando chocano y velaunde un caballero a carta cabal se baña cuatro veces al día es el emperador del orden y del huétex siempre son rosados siempre colorados pero tiene un problema de dimensiones tiene unos pabellones auriculares desmesurados una cabeza un poco atrofiada parece Milquito es más le dicen Milquito ¿qué? y hay otro integrante de esta cuasibanda que responde al nombre de Carlos Orbegoso que está dado a las actividades lujuriosas consuetudinariamente es decir es medio mañuco ¿y qué ha pasado con Milquito y con Mañuco? en otro ámbito del acontecer social han caído por ser parte de la banda los capacitadores del sexo ojo este es otro Milquito otro Mañuco vean cayó Milquito y Mañuco integrantes de la banda criminal los capacitadores del sexo el 17 de septiembre del presente año una joven de 18 años denunció que era víctima de coacción y además de chantaje sexual por parte de tres personas uno de los integrantes conoció a la víctima mediante la red social Messenger con el nombre de Vanessa le ofreció trabajar brindando servicios sexuales a clientes VIP donde podía ganar hasta 3.000 soles por servicio ante la necesidad económica de la ciudadana logró convencerla por ello el día 14 de agosto Vanessa le indicó a la víctima que debería encontrarse a inmediaciones del metro de la hacienda a horas 1 y 30 de la tarde lo cual la persona aliada la condujo hasta un hostal de la zona donde la presionó a tener relaciones sexuales filmó el acto sexual y al finalizar la despojó de su celular y su DNI por esa razón el sujeto mediante otro perfil de Facebook la contactó nuevamente exigiéndole un último servicio sexual para también entregarle sus pertenencias y en caso no aceptaría iba a subir sus videos e imágenes a las redes sociales por lo que sin duda aceptó reunirse el 20 de septiembre a horas 7 de la mañana en Puente Nuevo Distrito del Agustino al tener conocimiento de la Policía Nacional tras una redada logró capturarlo a ambas personas implicadas en estos hechos ilícitos hay que indicar que mediante los hechos también se comunicó a la Fiscalía de Turno especializada en violencia familiar y a los integrantes del grupo familiar El Agustino mientras tanto que las personas intervenidas fueron puestas a disposición de las autoridades para las sanciones posteriores a ley Un gran saludo para los que quedan libres tanto a Milquito como a Carlitos el Popolá Mañuco Dicho esto pasamos de los capacitadores del sexo a los capacitadores del agua a empañar unos patitas robando 14 mil soles en Cedapal Policía Nacional de la Comisaria de Caja de Agua lograron capturar a un sujeto que había robado 14 mil soles de una vivienda ubicada en el pueblo Joven Santa Rosita en Zafán de Lurigancho Los hechos se suscitaron tras la denuncia de una persona quien refirió sobre el ingreso de este delincuente hasta su domicilio brindando todas las características visualizadas en las cámaras de seguridad de su hogar La Policía Nacional encontraron a este sujeto dirigiéndose a su domicilio el mismo que anotar la presencia policial intentó darse a la fuga Se trata de Josué Jeremías Eugenio Cerro de 29 años quien fue intervenido en fragancia delictiva intentando ir con todo el dinero sustraído de la persona agraviada asimismo fue puesto a disposición de la Comisaría PNP de Caja de Agua para las diligencias correspondientes a ley Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú Noticias Entrevistas Efemérides Política Espectáculos Y todos los deportes Las eliminatorias al mundial La Liga 1 Y La Champions El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio Con Fe Los astros te serán propicios en TVO Por Facebook Twitter y YouTube Suscríbete y activa las notificaciones A veces es difícil elegir qué mascota tener Gato Perro Gato Pero para elegir tu lote Facilote Odio Porque comprar tu lote es facilote Elige cómo Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009 Centenario